Para la semana del 11 al 15 de febrero de 2013 estuvimos planteando la idea de entrar en compras en el par libra dólar en temporalidad diaria o intradiaria porque el mercado nos había dibujado un doble repo que se estudia en el método de Napoli, un doble repo alcista que venía a generarse por aquí, por esta zona. Esta era la caída, primera rotura de la media de 3 desplazada, de nuevo volví a caer, segunda rotura y en este punto planteamos una entrada larga en largos con un profit. Por lo menos en el 1,59, 1,60 que venía a ser una zona de confluencia de toda la caída. En este punto teníamos la caída y la zona de confluencia estaría... No estaba bastante clara la verdad porque los últimos movimientos además que el precio se encuentra en este triángulo dentro de un retroceso semanal e incluso mensual esta figura no es nada clara, el precio está engañándonos bastante y teníamos una zona de confluencia más o menos por esta zona que no estaba nada clara pero habíamos planteado una primera salida en el 1,59 más o menos y esperábamos que el precio pudiera retroceder de manera alcista por lo menos hasta el 1,60 casi 1,61. Y sin embargo después de habernos dado esa señal de doble repo el precio se volvió a caer y más o menos en este punto nos sacó de las operaciones esto con nuestro stop y siguió cayendo. No esperábamos que el precio cayera con tanta fuerza puesto que en semanal lleva varios meses cayendo con relativa fuerza. Durante la última semana el indicador, el oscilador de Napoli estaba ya entrando en zona de sobreventa si bien el MACD y el estocástico estaban en zona correcta para seguir vendiendo ya esta semana ya está bastante sobrevendido el estocástico pero teníamos el oscilador de Napoli bastante sobrevendido también con lo cual estábamos esperando además con esta línea de tendencia semanal que viene siendo respetada durante los últimos meses incluso años estábamos esperando que el precio rebotara al alza por lo menos para tomar un respiro salir de la zona de sobreventas y por lo menos llegar hasta la zona del 1.59-1.60 pero no ha sido así y esta semana seguimos con el mismo planteamiento tenemos el gráfico semanal indicándonos ventas pero no consideramos que sea un buen momento para vender en semanal por lo menos siguen estando los indicadores bastante sobrevendidos y bajándonos a temporalidades inferiores en diario vemos que el oscilador de Napoli ya está muy sobrevendido el estocástico también y el MACD también está por debajo de cero pero sigue mostrándonos ventas pero consideramos que tampoco es una buena opción si bien es posible que el precio quiera llegar hasta la zona del del 1.53.50 más o menos que es un soporte muy importante este es un soporte muy importante que se viene respetando con el tiempo si pensamos que quizá el precio quiera llegar hasta acá pero en ese momento vamos a barajar la posibilidad de que el precio se vaya por lo menos en retroceso se vaya al alza en lo que respecta a los niveles y zonas de confluencia para nuestra salida de largos en el momento en que entremos y nos dé el precio el mercado nos dé confirmaciones para irnos al alza nuestras zonas de confluencia serán nuestras salidas de los largos tenemos tenemos el inicio aquí el foco tenemos la finalización de momento sería esta dependiendo cuánto caiga el mercado todavía nuestros niveles pueden variar tenemos aquí punto de reacción este otro nivel no son niveles muy claros porque porque estándonos encontrando en una figura así en un retroceso tan 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 enrangado los movimientos no están siendo muy claros en el en el par libra dólar pero si tenemos alguna zona de confluencia este sería el movimiento inicial todo este tendríamos segundo movimiento que por qué lo estoy trazando al revés tendríamos aquí un segundo movimiento que sería este otro y tendríamos un tercer movimiento que sería este de aquí y tenemos una zona de confluencia más o menos por este nivel que viene aquí valer al 1,5720 1,5735 más o menos y esperamos que el precio en la subida si es que nos da señales para para querer subir y entremos largos pensamos que el precio se vaya a detener por esta zona nuestra expectativa es que el precio en este momento quizá caiga un poco hasta la zona del 1,5350 que hemos mencionado que es una zona de soporte importante y en ese momento se puede ir al alza o bien rompiendo un nivel que nos dé una señal de largos una resistencia o bien rompiendo una línea de tendencia como pueda ser por ejemplo esta que se está generando por aquí en cuatro horas por ejemplo vamos a borrar algunos niveles podría ser por ejemplo la rotura de este nivel la rotura de este nivel por ejemplo nos podría dar una señal de largos o bien la rotura de este otro nivel o otro nivel que se pudiera generar más abajo todo esto nos indicaría para entrar largos siempre y cuando en temporalidad diaria ya los indicadores como el MACD o el estocástico estén mostrándonos una buena señal para entrar largos que el oscilador de Napoli ya nos está dando señales de que está sobrevendido pero mientras mientras en semanal todavía todavía los indicadores estén mostrándonos ventas y durante toda la semana va a ser así en diario no vamos a entrar largos puesto que sería operar contra tendencia semanal así que vamos a bajarnos a cuatro horas a una hora o incluso a quince minutos si tenemos la suerte de estar delante del gráfico en el momento que se produzca alguna de estas señales dicho pues nuestra expectativa es esa que el precio pueda ir cayendo un poquito más durante la semana quizás hasta el 1,5350 y en el momento que nos generen señales de entrar largos entraremos con un profit aproximado en el 1,5720 1,5730 el mercado nos había dibujado un doble repo que se estudia en el método de Napoli un doble repo alcista que venía a generarse por aquí por esta zona esta era la caída para la semana del 11 al 15 de febrero de 2013 estuvimos planteando la idea de entrar en compras en el par libra dólar en temporalidad diaria o intradiaria porque la caída y la zona de confluencia estaría no 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 estaba bastante clara la verdad porque los últimos movimientos además que el precio se encuentra en en este en este triángulo por lo menos en el 1,59 1,60 que venía a ser una zona de confluencia de toda la caída, primera rotura de la media de 3 desplazada, de nuevo volví a caer, segunda rotura y en este punto planteamos una entrada larga en largos con un profit con un profit